Gracias, gracias, gracias. Qué gran estreno del Hexatlón, de verdad. Nuevos talentos y otros atletas. Otros atletas viejos, conocidos, que la vida laboral aquí afuera está complicada. Qué bueno que existe el Hexatlón. Oigan, muchachos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, pero no tan bien como estos policías que encontramos ahí en la World Wide Web, en la Internet, que son felices. Porque encontraron el amor. Vean esto. El grupo de policías conquista las redes sociales. Espérate, espérate. De hecho, las cámaras de la Resolana se dieron la tarea de seguirlos en sus labores diarias. Y ese es el material que encontramos. ¡Aguanta! ¡Aguanta ya! Pues te agarramos, hijos de tu madre. ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Ya estuvo, güey! Te sentías muy verguitas, ¿eh? Robando la casa de empeño, ¿verdad? Así como alguien me robó mi corazón. ¡Ay, cómo eres payaso! Ya sabes, ya tú sabes, mami. Tú también me lo robaste a mí, Edwin. ¡Ya! ¡Íralo! Mira, cállese, perro, ¿eh? Porque está pidiendo una verguita a gritos, ¿eh? Así como yo pedía gritos que me cambiaran de pareja. ¡Ay! ¿A poco neta tú lo solicitaste? Es que tú tienes la culpa. ¿Por qué me ves así? ¡Ah, pillín, eh! Usted no me vea, perro. Usted no me vea de ninguna forma, hijo de la verguita. Usted no se meta, güey. Ya, güey, ya estuvo, ya. Se lo va a cargar el pit, güey. Así como otra persona que conozco al rato en los lockers. ¡Ay! ¡Traviesota! ¡No manches, cállate, Edwin! ¡Estás bien estúpido, güey! ¡Ya! ¡Ay, güey! ¡No manches, cállate, güey! ¡Qué pena con el chavo! ¡Pillín! Ahora sí que te la va a remeter a ti, ¿eh? ¿De qué se ríe, perro? ¿De qué se ríe, perro? ¡Pero ya estuvo! ¿Y usted nunca se enamorado? ¡No, que la vea! ¡Ya, pues! ¡Sígase! ¡Riento, güey! Mi amor, dale uno a tú. A ver, pero agárralo bien, ¿eh? ¡Apérense! ¡Póngase, curajo! ¡Ahí va! ¡No, no, no, no! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, chica! ¡A su madre, los dos! Ya, ya, mejor con el juez calificador, güey. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estuvo! ¡Chinca, cabrón! Vamos a ir a comer primero, ¿eh? Tú te quedas en la patrulla. ¿Qué? ¡Y luego vamos a ir al cine! ¡No manches, a verlo de los niños! Y luego al motel. Ya mañana te llevamos con el juez calificador, ¿eh? ¡A más! ¡No, ya dígame! ¡No más! Bueno, mínimo, me dejan ver. ¡Cállese usted, hijo de su pu... madre! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es el amor! Vámonos al otro extremo de los sentimientos, al temor, porque esta siguiente imagen que vamos a ver es el temor más grande de nosotros, los pobres conductores de televisión, que te despidan en vivo. ¡No manches, cabrón! Vean esto. Pero bueno, yo creo que hay que platicar más, ¿verdad? No, realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalti. No, 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 al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida, y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Licenciado, pues, te felicito. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Igualmente. Gracias. Éxito. Qué feo que te pase eso en tu propio programa, ¿no? Va a ser horrible. Imagínate. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. No manches, el patrón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El patrón. Gracias, buenas noches, gracias. No manches. Por favor, por favor. Patrón, bienvenido. Ay, quítenle eso, quítenle eso, por favor. Gracias, patrón. Patrón, ¿cómo estamos? Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Han? ¿Cómo estás, Han? Patrón. Por primera vez en la restaurante. Muy buenas noches, gracias. Patrón. Gracias por recibirme en este, tu espacio. Bueno, mi espacio, de hecho. De hecho, sí, de hecho, sí, de hecho, sí. Gracias. Pues bueno, ¿qué te digo, mi querido Paqui? ¿Qué pasó? Es Capi. Ah, ¿es Capi? No, 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 no. Es Capi Pérez. Se llama Capi Pérez. Ah, mi querido Capi. Capi, ¿qué te digo? Nada más para agradecerte estos 10 años de servicio, 10 años de pasión. Pasión, 10 años de risas. Gracias a usted. Sin embargo, todos los ciclos tienen que cerrarse. El tuyo está abierto y ahorita se tiene que cerrar. Entonces, pues nada, tengo que informarte que es tu último día. Así es. Ah, caray, pero ¿cómo? Sí. ¿Así? O sea, es tu último, este sería ya tu último programa, mi querido Paqui. O sea, pero ¿cómo? Capi, ¿cómo es? Capi, ¿verdad? Capi. O sea, no entiendo, o sea, sería este... Sí, caray, pues ni modo, así son las cosas, así pasa a veces con estos gobernícolas. Ah, caray. Pero bueno, ni modo, te tienes que ir, mi querido Capi, fue un honor. No estoy entendiendo bien. O sea, estás despedido, güey, no sé cómo quieres que le diga el pendejo. Ya fuiste. Te fuiste, se acabó. Ok. Sí, ni pedo, chingada. Ok. Perdón. Pues bueno. Así me enseñan a hablar mis guaruras oaxaqueños. Ok, pues bueno, gracias por la oportunidad. Por la oportunidad, gracias por la oportunidad. Ah, no te creas, no te creas, cabrón, no te creas, es una broma. Yo también tengo mi sentido del humor, ¿verdad? No manches, jefe. No, no te creas, fue una bromita, nada más quería a ver qué cara hacías, güey. No estás despedido, sigues conservando tu trabajo por lo menos una semana más. Gracias. El lunes ya veremos. Gracias, porque acabas de papá, muchas gracias, sí. Eso, no, hombre, gracias a ti. Gracias a ti. Por la oportunidad. Sigue entreteniendo a este público con gustos, este, cero exigentes. Bueno, sí, gracias, jefe. Con permiso, con permiso, no vas a venir a ver cómo estaba invertido mi dinero. Con permiso. Haceme una broma, muy pesada. Este es un programa de como de, ¿es un programa piloto, es de provincia o...? No sabemos todavía. Quién sabe, ¿verdad? No, este es más... Nos vemos, adiós. Adiós. Adiós, eh. Adiós, jefe. Eso. Cuídese, jefe. Sí. Prenda el helicóptero. Sí. Alguien tiene gel antibacterial, qué asco. Pásenle gel antibacterial. Ay, hijo de eso, la vi, la vi cerca, hijo de eso. Muy bien. Bueno. Ya, ya, tranquilos todos. Una semana más, una semana más, una semana más. Ya, suficiente. Oigan, hablando de... No, de hecho no tiene nada que ver con esto. Los niños, los niños deben aprender nuevas técnicas para lidiar con lo que sucede en este país. Es muy triste, pero es real. Así es. Y vean a lo que me refiero. Debe todo el dinero. Todo el dinero. Debe el dinero. Ahora todo el dinero. Todo, todo, todo. De ahí, sáquelo. Sáquelo. Todo, todo, todo. Démelo. Todo, todo. Démelo. Démelo. Todo, todo. Todo es mío. No más. Así se asustó la niña. Con los niños no. Ya soy esa persona. Oye, pero de hecho dicen que ya se creó la primera Escuela para Habilidades Urbanas. Así es. Chequen por favor este promo que nos mandaron. Si tú también eres consciente de los peligros a los que se enfrentan tus hijos en la actualidad y quieres protegerlos de esta cochina sociedad, no lo pienses más. Sea un padre responsable e inscríbelos a The Street Institute. Así es. Donde los mejores profesores capacitarán a tus hijos en materias como robo a comercio. Ey, saca el celular, culo. Sí, brother. Ahorita te lo doy. Disculpa, ¿aquel no es el bogueto, el que está allá? ¿Qué? Guardo el mío y saco el Android. ¿Dónde? Ah, sí, aquí está. Ya estás. Volteate para otro lado, culo. Claro que sí, joven. No se preocupe. Mi primera clonación de tarjeta. Bueno. Muy buenos días, los saluda Verónica Lozano solo para informarle que alguien intentó hacer un cargo con su tarjeta. Para evitar que este pase necesito que me dé los datos de su tarjeta más los números que están en el respaldo, por favor. Claro que sí. Mis datos son 6-92-32. Chica, está tu revuelta, perra madre. Inténtalo con otra p... Y mi primera mordida. Híjole, joven. Ahora sí se metió en un problemón. Aparte, no trae licencia. Venía en sentido contrario. Se dio una vuelta ilegal y hasta trae aliento alcohólico. Me lo voy a tener que llevar. Yo entiendo que usted está haciendo su trabajo y que a veces la gente se porta muy gacho con usted. Habrá oportunidad de que me dé chance de irme con una advertencia y en una de esas, pues, nos arreglamos de otra forma. No sé si usted me entiende. Híjole, joven. No creo, la verdad. Aunque nada más por cualquier cosa dígame de cómo estaríamos hablando. Pues, no sé, a mí se me ocurría una manita o hasta dos. Bueno, nada más ya pórtate bien, cabrón. Y ponlo aquí en la gorra. Que tenga muy buen día, oficial. Te sigo a tu casa. Mis ratas. No lo esperes más. Y no permitas que a tus hijos les digan que les falta barrio. The Street Institute. The Institute con Actitude.